...cada vez más a Sudamericanos, y quiere decir, de México, que también ha tenido su participación y sus competidores en finales destacadas. No, sin duda, sin irnos más lejos, ahora en los Juegos Olímpicos, en las finales de Londres, teníamos a chileno Tomás González, teníamos a Daniel Corral, por supuesto, de México, realmente, bueno, por supuesto, a los brasileños, entonces realmente, como dices, hay una apertura mucho mayor, ya no hay un equipo invencible, y todo el mundo está disputándose los mejores lugares, con posibilidades de hacerlo, además. Tomás González, que por cierto, estará presente en la gala de gimnasia el 24 de noviembre. Es un ejercicio de una notable fortaleza. ...los cables deben estar inmóviles. ...de hecho, Luis Sosa, antes de su primeros trimpos, precisamente... ...de hecho, Luis Sosa, antes de su primeros trimpos, precisamente...